Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Monroy de YadiraMonroy.com y en este video te quiero hablar de tres consejos para prospectar usando el Internet, ¿ok? Y bueno, antes quiero que hagas clic en el enlace que está abajo de este video porque vas a encontrar más información sobre estrategias de cómo puedes hacer crecer tu negocio a través de Internet, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son esos tres consejos? Bueno, el primer consejo es que tú tengas presencia en Internet, ¿ok? Si tú quieres prospectar en Internet, pues debes de tener presencia en Internet, pero debe ser una presencia de manera profesional, ¿ok? El simple hecho de que entres a Internet, en redes sociales, a lo mejor entres en algunos, digamos, grupos, comunidades, etcétera, foros. Si es una buena estrategia, sin embargo, sí te recomiendo muchísimo que tengas tu página web, tu sitio web, en este caso un blog, porque es muchísimo más fácil de hacer. Entonces, debes de pensar en tener un blog, ¿ok? El consejo número dos es que, bueno, pues usas las redes sociales, por ejemplo, como Facebook. Facebook te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Porque, bueno, tú puedes relacionarte con personas. Tú, por ejemplo, lo que puedes hacer en Facebook es empezar a agregar personas que estén afines a lo que tú estás haciendo. Es decir, busques grupos en Facebook, ¿ok? Por ejemplo, estén en grupos de multinivel. Hay muchos grupos que están en grupos de multinivel, redes de mercadeo, ¿ok? Que estén en grupos de emprendedores, etcétera, ¿no? Que sea el nicho y que, bueno, empieces a relacionarte con esas personas. No significa que les vas a vender, ¿ok? Que les vas a ofrecer tu oportunidad de negocio. Simplemente que te empieces a relacionar, ¿ok? Digamos que eso es prospectar, empezarte a relacionar, a obtener información de ellos, qué hacen, qué no hacen, etcétera, ¿ok? Y, bueno, el consejo número tres para prospectar a través de Internet es que tú siempre, pues, trates de dar buena información, información de valor. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si tú ya tienes tu blog, si tú ya estás en redes sociales, que compartas información valiosa, ¿ok? Si, por ejemplo, estás en Facebook, bueno, compartir, digamos, que frases de motivación, frases que ayuden a las demás personas. Si estás en grupos en Facebook, por ejemplo, que compartas a lo mejor, si ya tienes tu blog, algún artículo que les pueda ayudar, ¿no? Siempre, siempre dar información de valor. No, no siempre estar vendiendo, 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 ¿ok? Bueno, estos son tres, digamos, consejos rapidísimos. Obviamente, en un video no te puedo dar tantos, tantos consejos ni extenderme en un video, pero precisamente por eso, bueno, haz clic en el enlace de abajo para que puedas encontrar mucha más información y cómo puedes usar el Internet para prospectar, ¿ok? Soy Adriana Monroy, si te gustó este video, compártelo y déjame tus comentarios. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.